De horas con 39 minutos de la mañana y como se viene ya este feriado, que es el día de mañana, ¿verdad? Tenemos viernes, sábado, domingo, un feriado nacional. Hay mucha gente que dice, bueno, sí, yo me voy a quedar en la ciudad, no voy a salir, pero ¿y qué vamos a hacer? Así es, Marcelito, le tengo una buena noticia porque hay un panorama maravilloso en el Malecón del Salado. Usted puede ir con su familia, para toda la gente que se queda en Guayaquil, vaya al Malecón del Salado y podrán ver la jungla. Es un lugar donde van a inmiscuirse en la prehistoria y en los dinosaurios, justamente. ¿Sabes qué? Yo tuve la experiencia de ir a este lugar increíble con mis hijos y te puedes sacar la foto y parecen dinosaurios reales. Están tan bien hechos, o sea, va a vivir una experiencia prehistórica increíble y va a aprender muchísimo también. Incluso hay huevitos de dinosaurios, como los cuidos, es realmente increíble. ¿A usted que le gusta comer en ese desayuno esos huevitos así, uno de dinosaurio para su talla? Mire eso, más o menos, más o menos. Listo. Henry Avelino se encuentra en el lugar y vamos a hacer contacto con él para que nos dé más detalles. Son las nueve con cuarenta. Henry, te saludamos. Muy buenos días. Amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí tenemos en el Malecón del Salado la jungla, una experiencia prehistórica. Miren ustedes estos dinosaurios a escala. Es lo que te recibe justamente cuando inicias este recorrido de 25 minutos. Un recorrido educativo, un recorrido divertido, por supuesto, y con una experiencia maravillosa en la que uno va a poder ver, por ejemplo, acá vean, incubadoras con los dinosaurios. En realidad todo está muy bien hecho. Acá tenemos otros bebés, los bebecitos. Y, por supuesto, Jorge Luis del Hierro, metalizador acá de este proyecto tan bonito que está en el Malecón del Salado. La jungla, una experiencia prehistórica. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, es una exposición bastante interesante y educativa, sobre todo educativa, para niños grandes y, por supuesto, adultos. Hemos desarrollado dinosaurios, hemos traído dinosaurios también. Y lo bacán como empresa es que estamos logrando hacer cosas, producción nacional, con esta temática. Es una temática muy bonita. En el recorrido me dices también que hay un audio, que la gente escucha un audio guía, ¿no? Sí, hay un audio guía que dura aproximadamente 25 minutos por etapas de restos fósiles, de cápsulas de incubación y, por supuesto, al final, música y cuando salen los dinosaurios gigantes. Muy bien. Hay mucha acogida. Sabemos que está esto abierto los sábados, domingos. Y este feriado también se va a abrir desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. ¿Los colegios pueden venir? Pueden venir bajo reserva entre semana. Estamos haciendo las reservas con todo. Tienen un descuento, por supuesto, pasado un número de estudiantes. Y los fines de semana abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. 3 dólares niños y 4 dólares los adultos. Acá estamos en el área de los fósiles, donde los chicos vienen justamente y aprenden. Y, bueno, La Jungla, una empresa innovadora que se ha preocupado por el tema de la educación. Por aquí los niños salen aprendiendo mucho. Bueno, es una empresa que desarrollé hace tiempo como Revolution Kids inicialmente. Y luego La Jungla. Es un negocio que creció en pandemia, que se hizo en pandemia. Así que es un emprendimiento que toda la gente, gracias a Dios, está respaldando. Lo más bonito de acá. Lo más bonito. Tienen que ver lo más bonito. Venga, vengan a ver. Ok, chicos. ¿Dónde está el dinosaurio, el tiranosaurio Rex y el Utahraptor? ¿Está por ahí? Vean ustedes con lo que los chicos se van a encontrar. Ahí los están llamando. Y la gente que viene acá se va a llevar en realidad una experiencia prehistórica. Vean ustedes los dinosaurios. Yo me llamo Henry. Sí, soy tu amigo. Y acá tenemos a los bebés. Vean ustedes acá. Justamente el niñero. Kira, Kira, Kira. Kira, la bebé. ¿Y él cómo se llama? Baby Rex. Baby Rex. ¿A qué están los hijos? Todo esto acá, en el malecón del Salado, están totalmente invitados. Malecón del Salado, el ingreso lo puede hacer por cualquiera de las puertas. Hay parqueo. Y venga, rápidamente. Porque se me hizo asustar, de verdad. Bueno, nos despedimos. Seguimos con más aquí. Chau. 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 Chau.